No es nada, hombre. Cortesía de la casa. ¿A dónde va? No sé. Parece que no le gustó el baile de Marga. O tal vez le gustó demasiado. Quiero cantarle a mi tierra Versos de mi inspiración Versos de mi inspiración Pobre mitad y decirle A todo el mundo La quiero de corazón Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda ¿Dónde ha nacido? La flor de la cadena Jardín florido En esta tierra linda ¿Dónde ha nacido? En la Aparte del festejo Y la marinera Tenemos revalosa Para quien quiera Vamos, señora Rosa La revalosa Marinera peruana Marinera peruana Tan salerosa No hay marinera buena sin revalosa Hermosa peruana Marinera peruana Y la piel canela Y la piel de rijalón Arriba las palmas Hunde la emoción Cuando se baila el volcador en el cajón Cacarangosa, alegre y caranera Lindo de ruta, tus pies la marinera A dónde va Diego Supongo que la acompañará hasta su casa Dile que se quede Carlos debe estar esperándola afuera Diego ¿Qué no piensas cobrar? No hay tierra como esta tierra Como esta tierra que es tierra Cacarangosa, alegre y caranera Lindo de ruta, tus pies la marinera Hermosa peruana, muestra tu saber Y que vive el suelo que te dio Vive el suelo que te dio Vive el suelo que te vio Nacer Que no piensas cobrar